Bienvenidos amigos, una vez más estamos de vuelta y si están en este vídeo es porque les interesa este anime Totalmente alguien nos recomendó, obviamente aquí va a aparecer la persona que nos recomendó Muchas gracias por la recomendación Cierto, porque ya no teníamos nada que reaccionar Pero bueno, vamos a ver qué pedo con este anime que nos recomendaron Que la verdad pues no sé, no vi mucho el contexto, así que no sé qué pedo Así que no sabemos ni idea, no tenemos nada de idea Simplemente vamos a comenzar a reaccionar, vamos a ver qué tal está la historia Pues nosotros juzgamos y denle apoyo amigos Es cierto, no se les olvide dejar su apoyo porque si no dejaremos de reaccionar Ya se la saben, si no hay apoyo dejamos de reaccionar Así que muchos saludos amigos por habernos recomendado Recomendado, exactamente Así que pues bueno, vamos a ver qué tal y ahora sí vamos a comenzar con la reacción Ok gente, capítulo número uno de este anime que no sé cómo se llama En su territorio Ok A la bestia Se nota que se mete unos chochos bien chidos Día de trabajo Se mete unos dulcecitos Aunque no esté muy deprimente, todo está bien Con tu papá Tiene una hija Hace mucho No, pobreza el padre Sí, porque pues ella se parece a su mamá A ver Ui, chingao, hay unos pantes Ya terminamos ¿Qué hizo? parece criminal o quien sabe a lo mejor es un policía empezamos fuerte 28 años también conocido como el demonio Sakuragi Sakuragi vamos a quitarlo episodio 1 la guía de la crianza de Yakuza supongo que se refiere a su hija 23 años más joven ok te la mira te espero más chisiera el jefe de hecho es una fumadita aquí mira igual va o sea del rebaño supongo que este es el jefe excelente un trabajo otro 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 ah no entonces la hija del jefe yo pensé que era su hija de ese güey me gusta vivir al límite como crees hombre como a ver yo nunca dejaría que alguien cuidara a mi hija mucho menos alguien que se a pesar este güey no está en las condiciones como para cuidar a una niña mucho menos es niñero te mata bueno aunque yo creo que con ese jefe sí da miedo ni modo trabajo es trabajo ya ni modo no 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 Va a ser bastante duro Este cuate ya sabe Ese güey no manches Y que gana con eso a ver Una lección de vida o Este supongo que comportarse Como debe ser Yo sé Mucosa Yo sé que vas a hacer un desmadre O yo pienso eso Aquí lo importante es Como carajo acceder a la mocosa Que lo cuidara a alguien más No, no salió No, no salió No, no salió Ese güey Te van a matar Si a huevo Nos encontramos con este güey Ah, si es cierto Si es cierto Me gusta Me gusta Pero Loro sí lo tiene Un poco más Mirense No, no salió No, no salió 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 La niña Se nota que es Que es Gottel, brother Se nota que La rifa Pero qué haremos con la niña Si te distraes mucho Puede ser que la secuestre Eso es cierto. En segundos, güey. No veas. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Mentirosa. Así, güey. Se los puteó. Así. Madre. Lo dejó todo. Va a ser divertido, la neta. El primer trabajo quedó bien, eh. Hay que cuidar de la señorita. No pasa nada. Qué pasa. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a la mucosa? 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 Pero algo escondía a la mucosa, no es papelito. ¿Qué le pasa a la mucosa? No pasa nada. ¿Qué le pasa a la mucosa? Que bueno que es que ya también tiene curiosidad Que eso Es por ella Ya ves mujer Son 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 ¡Es hermoso! ¡No, no! ¡Sí, no, no! ¿Quieres esconderse? Actuamos como... ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, Dios mío! ¡Me quiero hacer malicia! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Ok, gracias, mocosa. ¡No! De nada, mocosa. Supongo que poco a poco le va a agarrar confianza a eso, cuando yo supongo. Lo verá como un familiar, ¿no? ¡No! Al menos, que pase algo. ¡Ah! ¡No, mamita! No, mamita. Sería bien. Sería algo raro, güey. Aunque hay animes así. No, no. ¡No lo dudo! Bueno... ¡Ja! ¡Hasta en un cuadro! ¡Papá irresponsal! ¡Ay, mamita! ¡Ay no, mamita! Pero creo que está separado con su mamá, ¿no? Ok Ya sé Ya sé dónde estás Ok, ya entendimos Ya entendimos la referencia, amigos ¿Por qué su mamá está en el hospital? Si no, ya no vamos a acotar esto ¿Por qué no quiero ver? Después lo reaccionamos Se nota que es otro enemigo Es otro enemigo, supongo que debe ser más fuerte Cierto, bueno, vamos a quitar esto Y bueno gente, esta fue la reacción De la episodio número uno de este anime Que no sé cómo se llama todavía No tengo ni idea, está muy raro su nombre Pero bueno, ahí está, ¿vale? Ahí lo tenemos Pero próximamente vamos a reaccionar Lo que es su opening genning Así que vayan a seguirnos en nuestro canal Si no nos han seguido Para que vean obviamente La reacción del opening genning de este anime Obviamente no traeríamos No en este canal Sino en el otro canal secundario Que tenemos ahí aventado Así que vayan a suscribirse en este canal Si no, no algunos se lo dejarán en la descripción Y pues bueno ¿Qué dices de este capítulo gente? Estuvo bastante pacífico Y un poco cómico Y pues no sé Está chido la neta Me gustó la neta Bueno, en sí Es un anime de... Bueno... Para ser primer capítulo Estuvo bastante bien Ya va a empezar el drama Sí, ya sí, cierto Acabamos de conocer a su mamá Que está en el hospital No se puede Sí, ya es grande Muy malo Pero bueno amigos Vamos a ver qué pasa en el siguiente episodio Simplemente El primer episodio estuvo bien Sí, muy bonito Muy bonito Muy bonito la neta A mí me gustó sinceramente Está chitoso Sí, muy chitoso Y muy pacífico Y como que... Están me... No sé Siento que va a ser una reflexión No sé No sé No puede que terminen pendejados También puede Así que bueno Ahora sí nos vamos despidiendo Ya saben si les gustó la reacción Dejen su tremendo like Suscríbanse al canal Y no se olviden de dejar su comentario Y todo Así que nos vamos ya Nos vamos despidiendo Así que amigos Nos vemos en la próxima No solo pierda Bye Bye